¿Quiere atacar la cédula digital? Tenga en cuenta estos datos. Si acaba de cumplir los 18 años, no se preocupe, se la entregarán totalmente gratis. Pero si usted ya tiene la cédula amarilla de hologramas, tendrá que pagar 55.750 pesos. Eso sí, el cambio no es obligatorio, es voluntario. El pago lo podrá hacer a través de PSE, en la página web de la Registraduría Nacional o en los puntos autorizados de Efecti, Supergiros, Matrix, Banco Popular y 472. Recuerde que no tendrá que agendar cita y podrá ir a alguna sede habilitada de la Registraduría Nacional. Esta cédula también la tendrá en formato físico, en policarbonato, que es el mismo material con el que se hace el pasaporte. Y si usted tiene un celular iOS o Android, también podrá activarla en su celular. Recibirá un correo electrónico, luego deberá descargar la aplicación Cédula Digital Colombia, hacer el reconocimiento facial y seguir los pasos. Según la Registraduría, esta cédula es más segura, es imposible de falsificar o adulterar y está garantizada para que solo la pueda usar el dueño en caso de algún robo. Tendrá vigencia de 10 años y con ella podrá ingresar sin pasaporte a los países miembros de la comunidad andina. ¡Gracias!